¿Qué pasa chavales? ¿Cómo andáis? Vamos a cochar un temita que a priori muchos dirán 007, ya sabes, esa se filtró ya A ver, ojo Ojo, porque 007 si se filtró hace un par de añitos Pero solo se filtró parte Solo el coro de Anuel y el verso de Almighty Pero ahora no solo tenemos el verso de Anuel Sino es que me han dicho que son dos versos Los que tiró Anuel en esta canción ¿Por qué David se filtró primeramente sin el verso de Anuel? Pues tenéis que saber que ese tema lo filtró el propio Almighty Él mismo lo reveló, lo que pasa es que él mismo dijo Que él no encontraba la versión final Porque la tenía un productor Y la versión que él tenía era así Sin los versos de Anuel Pero sí que dijo que existía la versión con los versos de Anuel Y no ha sido hasta hace, no sé si ayer, por ahí o hace un par de días Que se ha filtrado la versión completa Y la quería escuchar por primera vez con ustedes Vamos allá Vaya junte, eh Anuel y el Mayri porque se habla, eh Se iba a dar ya en tambor Pero al final no pudo darse Ese coro de Anuel es como, es súper básico en verdad Es súper normal Pero me mola como suena, tío Esa voz de Anuel y tal La verdad que a pesar de que no sea un coro así súper Wow Súper que le han dado mucha cabeza Como es fácil Pero me gusta, tío La verdad que sí me gusta como suena ese Anuel A ver este flow de Anuel me encanta, eh Uy, 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 uy Le metió, le metió a Anuel, eh Me gusta este flowcito de Anuel Tío, a ver si saca más atrás así Creo que de hecho El trap que sale ahora este Vienes por la noche Tiene muy buena pinta, eh Vamos a reaccionar en el canal sí o sí Y tiene muy buena pinta Y me mola, eh La verdad Uh, si soy el dios del trap ¿Qué carajo me importa el rey? Verdad Que se dice como que es el rey del trap Es como Bad Bunny Pero bueno Podría ser pa' él, eh En la cabeza yo te pongo sin trabajo Estamos arriba pero empezamos hasta abajo Y como es que yo no hago caso Tengo mil tatuajes en los brazos Te ponemos... ¡Buah! Eso es de... Eso es de Kobe and Lee, bro ¿Cómo le queda? No, vea, Anuel Anuel le va a estar en un rimi de ese tema ¿O soy yo? Que yo recuerde por lo menos Anuel le va a estar en un rimi de Kobe and Lee Que se canceló Y tiró esa referencia ahí en el tema Y le quedó ¡Pfff! Que guapo hubiera estado ese remix, eh Me hubiera gustado escucharlo Me ha gustado el primer verso de Anuel, la verdad No sé si ahora vendrá All Might O viene el segundo verso de Anuel Y después el último el del Mighty No sé ¡Buah! 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 Como de ahora Pero sin estar mal, ¿sabes? Como la voz de ahora y eso Pero le metió duro Y la letra y todo ¡Buah! ¡Ese flowcito está duro, eh! Le pregunto a mi siervo que si te metió Me dijo novela white y roja el peine en ti Te da más de 40 con una 40 Soy como el tal fe y dije la verdad hasta cuando te metí Si pon slime bro Es si pon slime bro Le pregunto a mi siervo que si te metió Y me dijo novela white O sea la camiseta blanca mancha de rojo Y el peine vacío Soy como Scarface Y dije la verdad hasta cuando te metí Le metió ahí el siervo De quedársela ahí Está medio loco Pero en este temita por lo menos Y dije la verdad hasta cuando te metí Mi hermano tú huelas muerto Dale date un baño como el de tus prendas Ahora se prende fuego todo lo que emprenda Me ven y dicen que el señor reprenda Te ofende y no te ofenda Tú no vales ni un cast de venda No arreglo ni con enmienda Yo no te la capeo Nunca habrá cinco tiendas Se ataca usted el fienda Son fegas como la azúcar esplenda Bueno nada mal el servidito loco Para estar medio charado de la cabeza Este tema se grabó hace un par de años Eso sí Ahora Ahora mismo el Mary está horrible La verdad está fatal Él se le ve en sus redes y tal Pero hace un par de añitos Grabó como 15 o 20 temitas que suenan duro Este el de Jacob de American Express Suena el verso del duro Hasta más que este incluso Puede ser Polvo Eterno que si salió por ejemplo Con John Zeta no estaba nada mal Pero en este tema Hubiera estado guapo que saliera Oficial Hubiera estado bastante bien ¿Eh? Prendemos el Charizard, tú Haz ketchup Es Anuel ahora Y el flow, si tú no eres el que tira este segundo verso También está guapo, tío Me gusta como suena La voz de Anuel en este tema, eh De verdad que sí Le metió a Anuel duro, eh Así le meten en esa parte Cantadito y le queda Este tema tiene niveles En verdad para haber salido En un disquito de Anuel, ¿no? Así un temito así como Igual no sacarle vídeo y tal, pero Con estos discos tan largos que ha sacado En la leyenda Nunca Mueren 2 Por ahí podría haber estado el temito Y hubiera estado bastante bien, eh Wow, buen tema, loco, tío Que esto sea un tema filtrado Y no un tema oficial Buen tema, loco, tío Aquí todas las baby quieren fuete Ah, todas las chuletas con chipete Y ellos saben quién yo soy El de la 357 y la matacantante ¿La matacantante, tú? La matacantante, tú O sea, tú Verdadero diablo Cuidado con esta gente, ¿no? La gente sabe que nosotros No jugamos con nadie Donde quiera que llegamos Son 30 cortas y 20 palos Y si les bajamos el dedo Mínimo la cara le borramos Ellos saben quiénes son los diablos Mera dobleta Tú sabes quién te habla Es que siempre tiene los 6 cepillos Para las 4 o 5 6 cepillos, tú 6 cepillos Y no son de dientes, eh Joder Cabrón, esto que es Loco, los verdaderos El verdadero cárter Tú de Puerto Rico Los más duros Los demonios Cuidado, eh No ríes ahí, eh En comentarios, por Dios, eh Que no Y yo menos, tú Que como me cojan por ahí Bueno, con los cepillos Los 4 o 5 Los 8 o 8 Verbalidad, tú Oye, pero El temita Coño, estaba guapo Estaba guapo ya de por sí, tío Con el coro de Anuel Y el verso del Mairi Que yo lo estaba escuchando así De vez en cuando Ya hacía tiempo que no lo escuchaba La verdad Pero estaba bastante bien Y ahora con los dos versos de Anuel Un tema bastante completo, eh Y está bastante guapa la canción Luego Yo lo hubiera sacado oficial La verdad En un disquito o algo así Pero se ve que No tiene pinta La verdad Que salga nunca Pero bueno Por lo menos la podemos escuchar Que al final Es lo importante Déjame comentarios Que te ha parecido 0 0 0 7 De Anuel De Olmairi Coméntamelo Dejame un like Para apoyar el canal Suscríbete si no lo estás Y nos vemos pronto Rascabicho Supo